¡Buenas domadores bestias! Estás buscando la forma más rápida para conseguir polímero ya que estás en la construcción de algo muy importante como por ejemplo armas o armaduras pero el polímero orgánico no te funciona ya que lo que estás a punto de armar te pide tal cantidad que ni siquiera el replicador tech es capaz de cargar tanto polímero por ende tienes que recurrir al polímero normal ya que este se estaquea en un máximo de 5000 piezas reduciendo así la cantidad de espacios que requieren las mesas de trabajo para poder elaborar bien pues aquí te traigo la solución si juegas en la dificultad casual te tengo buenas noticias ya que en este modo de juego podemos transformar el polímero orgánico en polímero normal del azul si estás preguntándote ¿y cómo hacemos esto? pues pon atención porque ahí te va la explicación para esto primero hay que duplicar el polímero orgánico recuerda que tienes que ser mínimo de nivel 64 porque necesitarás el molinillo industrial dentro del molinillo colocarás la gasolina y las 10 paredes del material que tú gustes utilizaremos también los siguientes enegramas flecha tóxica que se desbloquea al nivel 62 y la litera que se desbloquea al nivel 54 una vez tengas el material para fabricar dos flechas tóxicas eso es lo que harás las fabricarás se fabrican desde tu inventario así que no tienes excusas procederás a meterlas al molinillo industrial y recuerda que para que se active el bug tienes que picar las paredes y seguido picar las flechas hasta que te salga una pantalla igual a esta una vez que lo muelas te dará el siguiente rendimiento volverás a fabricar las flechas tóxicas y repetirás este método hasta tener 120 de polímero orgánico cuando ya los tengas cambiaremos la receta cambiando unos materiales por otros y fabricaremos las literas que te mencioné hace rato fabricaremos dos de estas literas y cuando las tengamos las moleremos de igual manera en el molinillo industrial repetiremos este proceso hasta tener entre 560 y 760 de este polímero después de que conseguiste las cantidades que te mencioné fabricarás las dos literas para poder empezar de nuevo el bug ya sea los 400 o 600 de polímero orgánico que te sobraron fabricarás ya sea la forja industrial o el molinillo lo colocarás en tu mundo y después de que desaparezca esta flechita que es para poder moverlo lo demolerás cuando se juega en casual te da la ventaja de que te regresa todos estos materiales así convertirás el polímero orgánico en polímero azul pero esto no acaba aquí digamos que tú al igual que yo estás jugando en la dificultad extremo o hardcore como bien sabemos en esta dificultad no nos regresan los materiales por destruir o demoler estructuras así que tendremos que incerniarnosla de otra manera para conseguir dicho polímero primero tendremos que duplicar la materia prima que se utiliza para la fabricación del polímero que sería pasta de cemento y obsidiana comencemos con lo más sencillo ¿cómo duplicaremos la pasta de cemento? utilizaremos exactamente el mismo método que utilizamos para duplicar el metal aquí arribita en la tarjetita para que puedas ir a verlo y entender por dónde va la idea te recomiendo que lo veas para que puedas entender este método si bien es cierto que en la pasta de cemento se puede conseguir en múltiples métodos si estás jugando en un servidor muchos de ellos no funcionarán bajo ese principio utilizarás el bug del molinillo moliendo trampas metálicas gigantes exactamente igual que en el bug que te mencioné y así ganarás ambos recursos ahora vamos con algo un poco más elaborado ¿cómo vamos a duplicar la obsidiana? para esto necesitaremos dos enegramas yo te voy a recomendar lo que más funciona pero también lo puedes utilizar con enegramas alternativos yo te recomiendo que utilices la bala de cañón que se desbloquea al nivel 34 también necesitaremos el pedestal que se desbloquea al nivel 25 ahora bien sabiendo cuáles son los enegramas que necesitamos vamos a empezar con la bala de cañón pondremos los 4 de obsidiana las 20 pastas de cemento 30 pólvoras y también 80 de metal con esto empezaremos a realizar el bug hasta tener el material suficiente para poder generar o fabricar los pedestales de estos necesitaremos dos piezas por ende necesitaremos 180 de obsidiana una vez que con las balas de cañón consigas la obsidiana que te estoy pidiendo es aquí donde empezaremos a ver el mejor rendimiento posible no es exagerado pero sigue siendo funcional recordemos que mover la obsidiana suele ser complicado debido al peso que esta tiene por unidad es un kilo de peso eso complica transportar grandes cantidades de este material de una montaña a una base entonces con este bug lo que haremos será mover la cantidad de obsidiana que consigamos directamente hacia las mesas de trabajo con los trucos que te he enseñado anteriormente en este canal ya conoces el truco, ya conoces los enegramas necesarios que utilizaremos en esta ocasión y estás consciente de que si juegas en brutal cuáles son los materiales que tenemos que duplicar cada vez que molamos estos dos pedestales conseguiremos 200 de obsidiana y así conseguiremos un rendimiento de 40 de este material como es costumbre en esta serie de videos de bugs que te parece si le damos 10 minutos para realizarlo a ver cuantos materiales generamos lo único que afecta directamente la cantidad de recursos que se pueden conseguir en estos 10 minutos es el tiempo de producción de cada pedestal ya que estos tardan alrededor de unos 4 a 5 segundos en fabricarse por pieza por ende nos limita un tanto el tiempo a la hora de construir recuerda que este bug es reconocido porque a mayor tiempo lo ejecutes mayor cantidad de ganancias los primeros 10 minutos siempre van a ser el que menor cantidad de ganancia tendremos pero si seguimos persistiendo un poquito más podremos conseguir muchísimo más material solo tú sabes cuantos materiales quieres y necesitas y como siempre en esta clase de videos te reto a que tú también al igual que yo inicie con 2 pedestales y que realices el bug durante 10 minutos y que me dejes aquí abajito en los comentarios cuantos de estos pudiste fabricar cuanto de obsidiana conseguiste en total en mi caso la cantidad máxima de pedestales que pude fabricar los estás viendo de fondo 27 ahora viene lo interesante cuanto de ganancia nos van a dejar como bien sabes este bug se maneja por pares por ende vamos a tener que dejar uno por ahí abandonado pero no nos afectará en nada vamos a molerlos y vamos a ver cuanta cantidad de obsidiana logramos sacar en estos primeros 10 minutos mis resultados los estás viendo de fondo fui capaz de sacar 2600 de obsidiana si no es una cantidad tan abrumadora como la cantidad de metal que se puede sacar con este bug seamos conscientes que en una farmeada de obsidiana no te traes tanta cantidad así que de cierta forma sigue siendo útil y ahora para finalizar el bug de cómo conseguir polímero en la dificultad extremo o hardcore nada más te tocará entrar al fabricante meter los materiales previamente duplicados recuerda que para fabricar un polímero requiere de 2 de obsidiana y 2 pastas de cemento y ya nada más le darás en elaborar y te tocará esperar hasta que el polímero esté listo espero de corazón que este video te haya gustado te haya encantado y lo más importante te haya enseñado a cómo duplicar polímero en la dificultad brutal o hardcore por bostear el servidor de disco de la forma más épicamente posible le quiero dar un gran saludo y mi agradecimiento a Osama un saludo especial también al héroe porque él fue el que me avisó de este bosteo darle la bienvenida a las membresías a Cruz y a Ramón GoArk que se suscribieron durante una transmisión en vivo que tuvo lugar el cuarto fin de semana del mes de junio le mando un abrazo a distancia a la cuadrilla de élite un saludo más para todos aquellos domadores que comentaron en la entrega pasada de Ark Mobile sin más que agregar nos vemos no esta noche me voy a manosear siguen aquí ya se acabó váyanse a casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!